nada en el plato por bus hola amigos bienvenidos a nada en el plato por bus hoy vamos a cocinar unos tacos al pastor rollo mexicano rollo que os va a encantar la verdad es que están tremendos y son muy sencillitos de hacer y podéis utilizar con otro tipo de carne al igual que si queréis hacerlo con los tacos de cero podéis utilizar con otro tipo de carne vale pero la verdad es que os va a encantar mirad un botecito de jalapeños así pequeñitos son 225 gramos lo que trae me ha sobrado este poquito veis los jalapeños como vienen enteritos yo lo que he hecho ha sido cortar estos cachos lo cortan más en cachito eso ya como queráis he reservado una parte de ese bote que esto es lo que más sobrado son 70 50 gramos por un lado vale que los he dejado aparte que esto para el arroyo final tomate utilizó un tomate así de este chiquitico son unos 70 gramos ya está corta también en taquitos para mezclarlo con con los jalapeños esto por un lado luego que he hecho más un poquito ya esto es opcional vale de jalapeño lo tengo ya para triturar los son 30 30 gramos vale pues se utilizan más cantidad yo para hacer una salsita yo creo que está bastante bien 30 gramos vamos a utilizarlo y a mí a mí no tiempo nos va a dar para tipear vale así que utilizo 30 gramos que lo vamos a juntar con un poquito de queso de salsa de queso desde que venden para tipear pues los triturales junto con los jalapeños y ya tendré mi salsa de queso con ese sabor jalapeño sazonador de tacos podéis utilizar marca blanca la que queráis yo utilizo la del del paso la vez que me gusta ese saborcito tenemos utilizar la marca blanca que queráis esto igual es a gusto utilizo dos o tres cucharadas eso ya como vosotros queráis luego una cucharadita de orégano una cucharadita de ajo una cucharadita de comino y piña natural a ver podéis coger una piña natural pelarla con todo lo que conlleva y cortar en cachitos a dejar estos cachitos entonces no vais a tirar un montón de tiempo así que yo directamente he comprado un bote de piña en almíbar que ya viene cortada en cachitos y hay 402 gramos ya sé que vais a decir gustavo yo es que la quiero natural pues a la natural pero os dije hay que pelarla y entonces hay que es lo que lleva que sí que estarán más rico yo lo recomiendo podéis hacer lo que queráis igual que las judías este de estas judías pintas la verdad es que están brutales con esa salsita que dejó la salsita igual las podéis dejar en el remojo hacer el sofrito hacer todo pero hay que hacerlo rapidito así que compra un botecito de estos de judías que os venden en los supermercados que la verdad que está bastante bien y para la receta viene maravilla al igual que las las barquitas podemos hacer estas barquitas nosotros las podéis hacer en casa amasar y todo esto pero sinceramente vamos a la carrera hay que ser rapiditos he comprado estas estas barquitas que ya vienen hechas o lo que es hacer lo que es rollo fajita sabéis que hay más recetas con las fajitas como las enrollo como lo hago pues lo podéis hacer igual podéis hacer un rollito y hacer en vez de un taco posible sería un taco un mega taco sumo de piña utilizo sumo de piña he comprado lo voy a enseñar vale no se hace marca ni promoción ni nada pero sí que os lo digo he cogido este fuego de piña lo podéis hacer también vosotros y tal pero me pone de recién exprimido la verdad es que el color tiene buena pintita y he dicho pues bueno 800 mililitros es lo que utilizado así que eso por un lado y un poquito de cuatro quesos que simplemente será para echar por encima y no se ha dicho la cantidad porque eso es a gusto luego aquí tengo llevo un rato lo que es nada voy a subir llamas el fuego que se dore la carne yo como ya he probado el plato y yo toda la semana comiendo que si he hecho de tacos y tal pues directamente se lo utilizo 500 gramos vale pues utilizar un kilo tranquilamente con la receta que hay ahora y con la receta que os doy pues podéis utilizar tranquilamente un kilo de carne de parado de los tacos que os da de sí de sobre la receta vale así que esto lo tengo más o menos doradito un poquito tiene ese color cierto tampoco de dar más que no creo que se me quede la carne así me parece que está bien y ahora lo que voy a hacer es echarle el zumo de piña y vamos a dejarlo unos 40 minutos a fuego medio que se nos vaya haciendo utilizamos cuatro cucharadas de la salsa de queso he hecho a los jalapeños también que sabéis que los tiene metidos y echado del zumo de piña le echado una tres cucharaditas un poquito aquí en el cacharro así que nada vamos a triturar todo muy bien para que nos quede esa salsa pasaron los 40 minutos hay una cosita que se me ha olvidado de justamente cuando hemos echado el zumo de piña me he dado cuenta cuando llevaba 38 minutos que estaba recogiendo un poquito la cocina estaba haciendo en la otra parte que habéis visto que era de pasar lo que es el los jalapeños con el queso que ocurre que le da tritura y he dicho igual se me ha olvidado la piña pues tenéis que echar la piña cuando echéis el zumo de piña y empieza a cocer en esos 40 minutos hecha es los taquitos de piña y ahora sí ya después de esa corrupción cuando han pasado esos 40 minutos que hacemos quitamos nos tiene que una cosita así esta salsita y esto vale lo ponéis un fuego lentito y ya está cuando tenemos nuestros tacos ya hechos lo pasáis a otro cacharrito a un bol y tranquilamente vais haciendo esta parte consiste en ir desmigando lo todo muy bien en cortar un cachito muy pequeñitos vais dándole vais jugando con eso y lo vais haciendo en estos cachitos eso ya vosotros como que sabéis si cogéis unos solomillos pues os va a ser más fácil a la hora de hacerlo yo directamente los tacos me parecía que estaban bien y mira como me han quedado la verdad que queda bastante bastante más gente que se entreteniendo en cortar además que se corta muy muy bien porque están como está cocido y tal la carne se deslicha enseguida bueno y ya he pasado nuestro cacharrito por la salsita y está la salsita que tengo para con jalapeños ahí tengo la otra parte y ahora vamos a hacer es dar fuego aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a que suba esto le vamos a echar nuestra carne está muy bien por aquí que quede todo muy bien tiradito eso ahí que muevemos muy bien eso ahí otra vez una vez que ya está deslichadita y ahora vamos a hacer lo siguiente echamos las judías con igual con la salsa con todo vamos a echar todo igual si queréis menos cantidad yo ya lo he probado con menos cantidad y sinceramente he querido esta vez echar esta cantidad porque me parece que queda muy bien el plato y la verdad es que está brutal la combinación de sabor está genial echamos nuestro con nuestra cucharadita de comino antes de que empiece a calentarse ya le ha dado un candela esto el ajo granulado el orégano y ahora vamos a echar hay una cosita os acordáis que os he dicho lo de tacos los tacos que he hecho tacos de hacer de tacos de cero de manera mexicano y tal pues bien según estaba estábamos aquí hecha una cucharada más o menos que soy es a gusto vale yo sinceramente sabéis que esto me encanta pero no lo he hecho tampoco tanto le echar una cosita se ha hecho una entera así grande y otra yo con eso suficiente le dan mucho sabor y va a ser brutal me ha sobrado un poquito así que para la próxima elaboración ya lo tengo aguardado lo que se estaba diciendo los tacos ahora sí voy a hacer otra cosa lo que se estaba diciendo yo lo que he hecho ha sido estaba haciendo la elaboración en tal y siempre busco que es el nombre y resulta que mi hijo me ha dicho joli baba si estás haciendo una bar que va a ir en barquitas porque verá que los tacos es más planito más pequeñito no es como una tortita más grande sino más más rollo más pero más pero más pequeñito y yo lo que estoy haciendo es meterlo porque he visto esa barquita se me parecía muy muy gracioso qué nombre le vamos al final a poner pues barquitas al pastor creo que es un nombre genial además sobre todo con mis barquitas que las acabo de preparar un poquito lo que os he hecho antes ha sido he tapado esto lo he tenido hasta que se luzca un poco lo que es el los caldos vale y hacemos lo siguiente mirar cuando más o menos tengáis esta misión me gusta tampoco dejarlo muy seco porque si no vais a comer esto se va a hacer se seca entonces directamente dejarle con este juguito que tiene esta salsita porque yo creo que queda bastante bien luego a la hora de echarlo pues tenéis cuidado de que no caigas a mucha salsa y que darle con este toque lo voy a tapar que se vaya haciendo un poquito más así como está la verdad que es una pasada y he preparado las barquitas tenéis esto es opcional vale yo la salsa que habéis visto que era con la salsa de queso y los jalapeños que hemos triturado lo que he hecho ha sido untar me vale lo que he hecho es un poquito lo que es la barquita es un poquito que quede caldito eso ya como vosotros queráis junto a la otra y estas dos los voy a dejar sin untar vale esto por aquí quería que lo vierais y ahora lo que hago es lo siguiente he mezclado muy bien lo del jalapeño que tenía con el tomate le echa un poquito de sal y ya está eso preparado eso lo vamos a dejar aquí y ahora sí vamos a el horno lo hay para calentado y ahora lo que hacer es echar pues un poquito vamos a ir rellenando las echáis removéis muy bien va a caer de todo por eso siempre remover muy bien el revés que lo remováis bien y va pues eso echáis un poquito tampoco os paséis porque ahora viene lo siguiente una vez que la tengamos voy a formar una vale para que la veáis ahora lo que voy a hacer es echar nuestra mezcla de tomate y jalapeño vale eso es si queréis esto vale eso echáis un poquito y ya lo distribuís vale una cosa así que esto le da algún frescor citada bueno ahora va a ir metido al horno un poquito para que se nos ponga duro que es la barquita la mano las tengo bien limpias eso voy a echar un poquito sabéis que me encanta el queso un poquito y ahí ya está y tal cual lo metería y para darle otro puntito pues lo que voy a hacer es un segundo echarle una pizquita de oreganes más un poquito pero eso es a gusto vale eso es algo que yo lo estoy echando ahora bueno se me ha ido un poquito esperamos ese poquito pero sólo voy a hacer en esta vale a dar ese punto voy a rellenar las pros en las otras y a preparar para emplatar lo ya sabéis esta que más grande pues mirad lo veis muy bien distribuís todo por aquí y lo mismo tampoco es para así porque mira qué cacho porción que va aquí la vez que es una barquita considerable aquí se me ha ido un poquito a mí la salsa pero bueno le echamos nuestro nuestra mezcla la repartís también por ahí que tenga todo un poquito por ahí ya está eso ahí y ahora mi quesito tampoco mucho pues así voy a rellenar las otras barquitas voy a preparar el plato donde lo voy a emplatar y lo vamos a ver emplatado y ya listo mira cómo me ha quedado emplatado una cosa que he hecho ha sido una vez que las tengáis montadas las barcas las barquitas lo metéis en el horno un poquito para que se deshaga el queso y quede de esta manera y aparte pues la barquita quede como estáis viendo tostadita mirar cómo ha quedado tostado y esto está pues tremendo dice cómeme ya y una cosita que os tengo que decir con la salsa que he hecho es lo siguiente es cuando la hagáis la probáis vale voy a tomar el cambio de lado cuando hagáis la probáis por ahí es un poquito está un pelín picante vale porque lleva los jalapeños de he dejado un cachito para que no quede tampoco tan triturado todo vale veis que queda un cachito que hacéis la probáis si veis que está un pelín fuerte y dices esto está está muy picante le echáis una cucharadita de azúcar una pequeñita le echáis esa cucharadita lo removís todo muy bien una vez que lo tenga muy bien removido todo cogéis volvéis a probar otro poquito se la veis un poquito la boca de jugar un poquito lo vais a probarlo que os guste ese de toque de picante pues ya lo dejáis que no le agregáis otra cucharadita lo removéis muy bien y lo pruebas a ver tampoco que tiene que dar dulce tiene que dar una pizquita picante y con esa manera lo vais a corregir eso se me ha pasado de decirlo y el horno pues nada lo calentéis un poquito lo metéis y ya está así que nada yo creo que directamente voy a coger una pequeñita me puede el ansia de las grandes y tal pero espérate veis ahí si gustavo así como una que has untado esta está sin untar o sea hay idea además mirad no están los bordes se nota tanto en esta si se nota que veis que está pintada además se ha tostado lo que es el tostadito de aquí y aparte dentro se ve en amarillo que se ha tostado al igual que os voy a decir entre ésta y ésta cualquier que es la que está con la salsita es ésta por el bordecito como lo tiene vale así que nada mirad el jalapeño como mola la verdad es que es una pasada va por vosotros mirad es que me queda queda mirar queda genial vamos vosotros un poquito pequeño la verdad está brutal me falta ahora mismo un refresco para directamente acompañar esto y está brutal ha quedado la salsita como que yo quería queda muy bien el toque picante a veces que está brutal y esto por no hace falta que os lo diga es mojar los nachitos y ya sabéis los los cacharines estos y están tremendos que ya tenemos otra receta más me voy a comer esto porque sinceramente está riquísimo y quiero un refresco ya así que os veo la semana que viene muchos besos y hasta luego amigos